¡Hey G-Bloom Earpers! Bienvenidos al resumen y opinión del capítulo 3, temporada 4 titulado Look at the Beans. Este video está lleno de spoilers, así que ve a verlo y luego regresa para acá. Si solo quieres conocer mi opinión, ve al minuto que muestro en pantalla. Y si no te gusta la serie, por favor no me castigues con tu desuscripción al canal. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en español, así que ¡comencemos! El resumen. Quainona y Doc solo saben que las cosas se ven drásticamente diferentes en Purgatory. Deciden ir a Shorty's para reagruparse, pero se encuentran que es una barra de jugos relajantes con un menú divertido. Quainona está muy feliz de ver a Chrissy Nedley, pero ella no está tan feliz de ver a Quainona. Le arroja una berenjena y la pone bajo arresto ciudadano por el asesinato de su padre, Randall Nedley. Empiezan a arrastrar a Quainona a la plaza para colgarla aparentemente en el lugar, hablando de cómo Nedley desapareció hace año y medio al mismo tiempo que lo hicieron ellos. Y Quainona está gritando, Chrissy está gritando y Doc tiene sus armas, pero luego el nuevo sheriff de la ciudad entra y le dice que le harán a Quainona un juicio justo antes de castigarla. Quainona está confundida, así que Doc va a buscar a Waverly y Nicole mientras se la llevan. Mientras tanto, en Homestead, Waverly está bailando hacia la cocina de felicidad por su reencuentro con Nicole y se sorprende al encontrar a un adolescente que no reconoce en la cocina. Rachel se presenta y le ofrece a Waverly un poco de kombucha casera. Cuando suena la alarma, Valdez y Hout entran en acción como si lo hubieran hecho cientos de veces. Mientras corren, Nicole trata de explicarle que tienen trampas instaladas y que tienen que revisarlas cada dos horas porque hay todo tipo de monstruos en el bosque y uno grande en particular que quiere entrar. Pero es Doc quien cayó en la trampa. Instintivamente llama a Nicole sheriff, pero ella le dice que ahora es solo Nicole u ocasionalmente esa loca perra pelirroja. Mientras lo saca con cuidado de su trampa, él les dice que tienen que ir a buscar a Waverly porque está siendo incriminada por el asesinato de Nedley. El nuevo sheriff arroja a Waverly con Casey en la Bobo Box. Casey comienza a contarle lo que ha estado sucediendo durante el último año y medio que se perdió. Parece que los demonios comenzaron a acudir en masa al bosque cerca de las escaleras y Casey dijo que las cosas comenzaron a ponerse difíciles incluso para él que es mitad demonio. Y para demostrarlos cuán peligroso se ha vuelto el pueblo, un monstruo desgarra a un repartidor. De vuelta en el homestead, Waverly está tratando de asimilar el hecho de que Randy Nedley se ha ido y Nicole intenta decirle lo diferentes que han sido las cosas, como todos se han ido. No ha visto a Kate desde el tren, Jeremy no se ha acercado en meses y de Robin nada. Waverly comienza a bromear sobre no saber cuántos años tiene, pero Nicole no se ríe. No hay nada gracioso en esos 18 meses. No para ella. Nicole solamente le da a Waverly su café y se disculpa por no tener leche de almendras y Waverly mira a su novia preocupada y le dice que deje de disculparse. Doc trata de tranquilizarla también diciendo que fue heroica y dice que sobrevivió y protegió la granja sola todo este tiempo. Ella los ignora y dice que tenía a Rachel, al menos. Doc pregunta por Mercedes y Nicole le dice que el último lugar donde la vio fue en un bar de demonios, por lo que Doc se ofrece como voluntario para ir a buscarla y ver si sabe lo que le pasó a Nedley. Cuando Doc llega al bar, está dispuesto a pelear, noqueando un gorila y sacando sus armas. El dueño de este excelente establecimiento de Glory Hall se acerca presentándose como Amon, enciende el coqueteo y dice que Doc es más que bienvenido en este bar de demonios. Doc comienza a exigir ver a Mercedes asumiendo que está siendo rehén cuando ella voluntariamente sube al escenario vestida en goma y con un collar empuñando un látigo y llamándose a sí misma Portia Control. Mientras tanto, Waverly está en su habitación en el homestead lista para patear muchos traseros, especialmente a quienquiera que tomó el trabajo de su novia y arrestó a su hermana. Esto hace que Nicole sonría con una sonrisa genuina, pero la sonrisa de Nicole se desvanece cuando le cuenta a Waverly lo cuidadosamente que protegió y clasificó toda su ropa y se distrae con el sonido del adolescente gritando sobre zorrillos afuera de la ventana. Ella dice que tiene que lidiar con eso, besa a Waverly en la frente y le desa suerte para que Guaynuna regrese a salvo. Casey le cuenta a Guaynuna que el Ghost Rebels Triangle está en cuarentena y tiene agentes del gobierno vigilado de cerca a la frontera. No se le permite la entrada ni salida a demonios y criminales. Waverly llega con su look de adulta británica y habla con firmeza al nuevo sheriff exigiendo que su cliente reciba un juicio justo. El sheriff sabe exactamente quién es. Pero antes que nadie pueda agregar nada más, entra la nueva magistrado. Ella es la buena y lo sabe, odia a los herbs y lo demuestra. Waverly intenta tranquilizar a Guaynuna diciéndole que Doc está en el caso, pero Doc solo está viendo a Mercedes actuar con la boca en el suelo. Después de su baile, Doc se sienta con Mercedes. Ella le dice que la ciudad está tan mal en estos días que tiene que fingir ser un vampiro y esconderse a la vista en este bar de demonios por seguridad. Él le pregunta qué le pasó a Nedley y ella le dice que comenzó a supurar y se fue al bosque. Dado que ahí están los monstruos, ella asume que se lo comieron. De vuelta a la estación, Cleo, la magistrada nueva, se sube a un escritorio con un megáfono para hacer un anuncio. En lugar de un juicio, Guaynuna competirá por la oportunidad de ganar una tarjeta para salir de cárcel. En la competencia, el primer concurso anual de chile con carne en memoria de Randy Nedley por la libertad. Waverly y Nicole aparecen para ayudar y cuando Guaynuna y Hout se ven, sus ojos se inundan de alivio y se envuelven en un fuerte abrazo. Y luego, la magistrada se sube a otra mesa para dar inicio a la competencia y rápidamente queda claro que Guaynuna necesitará la ayuda de Guayhout. Doc se dirige al bosque para encontrar a la bestia y se topa con uno de los envíos perdidos de Amon para el bar. También encuentra a la bestia y después de dispararle, decide tomar la botella de alcohol y salir corriendo. El concurso de chile con carne está oficialmente en marcha con camiseta y todo. Guaynuna le pregunta a Nicole cómo llegó Cleo a estar a cargo. Esta le responde que apareció un día en el pueblo, se llamó a sí misma magistrada y eligió a su propio sheriff. Nicole estaba demasiado ocupada buscándolas como para hacer política y luchar contra los usurpadores. Guaynuna comienza a hacer una broma sobre dónde los buscó, pero Nicole la interrumpe y le dice que decepcionó a todos. Solo pura angustia y dolor en su voz, Guaynuna comienza a darse cuenta de la gravedad de lo que Nicole debe estar sintiendo, pero antes de que se pueda decir algo, Waverly interrumpe porque tiene que moverse si quieren algo parecido al chile para el final de la competencia. Waverly está a punto de agregar seitan para hacerlo chile vegano, pero Nicole y Guaynuna saben que con eso no van a poder ganar. El nuevo sheriff se acerca a Nicole y le dice que lamenta haber ganado las elecciones para sheriff con una voz que no suena particularmente a una disculpa. Él discretamente la amenaza y se aprovecha de sus inseguridades sobre la granja diciendo que espera que se asegura con solo una adolescente protegiéndola. Waverly se da cuenta de que su chica está preocupada y la envía de regreso al homestead a ver cómo está Rachel. Cuando Nicole regresa ahí, Rachel le dice que Doc y la bestia vienen hacia ellos, se esconden mientras corren alrededor del perímetro de la casa y Rachel se da cuenta de que el doctor mostache también está afuera y que tienen que dejarlo entrar. Nicole se congela, de cualquier manera esta pobre ex sheriff traumatizada entra en acción y deja entrar a Doc. De vuelta a Shorties, el concurso finalmente ha terminado y Cleo ha reclutado a Chrissy para que la ayude a contar los votos. Y todos excepto Chrissy se recosijan cuando se anuncia que Winona ganó. Winona aplaude mientras la escoltan fuera de Shorties y Waverly está confundida. Ella prueba el chile y es repugnante. Deduce que todo esto fue una trampa. Nuevamente en el homestead, la bestia se acerca y Valdés dice que, a pesar de todo lo que está pasando, el mal olor y todo, su kombucha casera parecía ser efectiva contra él. Después de varias conjeturas, Nicole y Doc deducen que la bestia no se comió a Nedley. Es Nedley. La magistrada no termina llevando a Winona a la frontera, sino al medio del bosque donde tienen la intención de llevarla a la bestia. Aparentemente ahí es donde los ganadores de estos concursos llegan para mantener al monstruo fuera de la ciudad por un tiempo. Cleo comienza a despotricar acerca de las herpes, por lo que parece que ella o su familia tienen un poco de problemas con uno de sus antepasados de Winona. Cleo está lista para dejarla por muerta, pero Waverly llega a salvar el día, noqueando a Cleo y agarrando el cañón de la camiseta listo para defender a su hermana mayor con su arma improvisada. Doc y Nicole llegan corriendo poco después con sus propias armas, también improvisadas, un lazo y una pistola llena de kombucha. Para ser precisos, gritando que es Nedley y derribando al monstruo. Winona, atada en la nieve, observa como su hermanita, su daddy baby y su mejor amiga se enfrentan a un monstruo y no puede evitar sonreírle a estos idiotas que ella ama tanto. Eventualmente, la bestia se convierte en Nedley y no parece recordar lo que sucedió o lo que hizo, pero Winona le dice que sobrevivió y eso es todo lo que importa. Bueno, eso y cubrir su cuerpo desnudo es todo lo que importa. Lo llevan de regreso a Shorty's, donde Chrissy está encantada de ver a su padre vivo y después de todo se disculpa con la SERP. Winona y Werberly lo entienden y le sonríen. Nicole todavía mira fijamente a media distancia otra persona a la que siente que falló. Doc regresa al Glory Hall, donde negocia a Mon, le ofrece sangre a Doc, pero en cambio le pide un favor futuro y a Mon acepta con un beso en la mano, así que con suerte veremos algo más entre estos niños. Waverly y Nicole disfrutan de otra noche juntas. Waverly le cuenta a Nicole sobre la Nicole falsa en el Garden y cómo supo de inmediato que no era la mujer que había memorizado de pies a cabeza. Oye un sonido en el piso de abajo y Nicole salta. Waverly le recuerda que es solo Winona tomando un bocadillo, pero Nicole está conmocionada. No está acostumbrada a tener tanta gente en la casa. Waverly le dice que la ama y que quiere que Nicole hable sobre esos 18 meses, pero Nicole no puede evitar la sensación de que algo anda mal y tiene que revisar las trampas para sentirse mejor. Waverly entiende y le pregunta que si puede ir con ella. Nicole le responde, siempre. Chrissy cruza la frontera y la guarda fronteriza le dice que tiene que llamar a su supervisor y cuando Chrissy susurra, han vuelto antes de partir, nos retiramos para ver que dicho personaje es nada más y nada menos que Jeremy. Mientras tanto, Valdez se está preparando para mudarse al granero y salir de la habitación de Winona, pero esta le dice que pueda quedarse. Winona agradece a Valdez por cuidar de Nicole por ella mientras estuvo fuera y Rachel aprecia ese reconocimiento y no haber sido tratada como una niña pequeña, pero Winona no está en un nuevo dormitorio ni durante tres segundos cuando un grupo de hombres fuertemente armados le ponen una bolsa en la cabeza robándola mientras Winona aún bromea todo el tiempo. Fin del episodio. Mi opinión. Si bien la trama de este episodio, Look at the Beans, es un poco superficial, sí sirve como un vehículo rápido y divertido para presentarnos este nuevo escenario, los nuevos personajes y los problemas que vienen con él. Excelentemente dirigido por Melanie Scrofano, por cierto. Cuando los programas de televisión emplean un salto en el tiempo, generalmente también significa separar a los personajes en dos grupos. Sustitutos de la audiencia y misterios por resolver. Los personajes sustitutos de la audiencia son los que han hecho desaparecer el tiempo. Estos serían Doc, Waverly y Winona. Los personajes de misterios por resolver son aquellos que conocemos y amamos cuya experiencia del tiempo perdido no es diferente a nosotros. Pueden decirnos lo que han estado haciendo, pero no lo hemos experimentado junto a ellos. Estos serían los casos de Nicole, Jeremy, Nedley, Mercedes e incluso Rachel. Esto es lo que sabemos de los nuevos personajes. Una mujer llamada Cleo que se ha apoderado de la ciudad y ha elegido a un nuevo sheriff. Parece loca, divertida y odia a las Earp. Amon, vampiro, dueño del bar Glory Hall que coquetea con nuestro Daddy Blue Eyes y por supuesto que sabe que Mercedes no es vampiro. Casey, mitad demonio que está en la bobo box también utilizada para los más peligrosos como The Widow, aunque divertido, sé que por algo está ahí adentro. El sheriff, Claiborne, que está ahí coludido con Cleo y nada amigable con Nicole. Y también mencionar que Martina Ortiz lo está haciendo muy bien como Esmaldez o Baby Negan. Algunas de las mejores partes es cuando comienzan a indagar en el misterio de lo que está sucediendo a Nicole durante estos 18 meses que nos perdimos. Puede que recupere al amor de su vida, pero eso no significa que esté bien ni mucho menos de hecho. Obviamente pasó por algo muy difícil desde la última vez que la vimos y tiene muchos signos de trastorno de estrés postraumático. A pesar de que puede recuperar a su familia y la seguridad y el apoyo que eso conlleva, parte de ella todavía está atrapada en esos meses difíciles en los que dependía de ella cuidar de Homestead y Rachel. Todo sin saber si alguna vez volvería a ver a Waverly, Doug y Winona. ¿Ustedes creen que Nicole engañó a Waverly con algo parecido a ella? Ya ven que dijo que si realmente era ella y luego la playera del loyalty no lo sé, cielos. Me rompe el corazón cómo no le regresa el te amo a Waves. Tampoco se puede subestimar cómo la muerte percibida de Nedley, quien ha sido el padre de Nicole, la habría afectado durante este tiempo. Se le ha pedido que llore a su figura paterna sin su principal sistema de apoyo, mientras lucha contra monstruos a diario y ni siquiera he mencionado el jugo de mofeta. La mejor escena del episodio, vemos a Waverly, Doug y Nicole salvar a Nedley de Pooh, la bestia peluda en la que se ha convertido a través de la perspectiva de Winona. Winona observa cómo su familia hace lo que sabe hacer mejor, atacar uno tras otro usando las herramientas que tienen por ahí. Es divertido, delicioso en su tontería, pero también es increíblemente conmovedor al mismo tiempo. Este es el momento en el que Winona se da cuenta de que está en casa y que ella y su familia están a salvo. Cuando le dice a Nedley que él sobrevivió, también se lo dice a sí misma. Nicole, por otro lado, todavía sigue conteniendo la respiración. Ella todavía está en modo de supervivencia. Todavía lleva el peso de su mundo sobre sus hombros. Siento que Nicole está por desmoronarse por completo y solo espero que Waverly, Winona y Rachel estén listas para recoger esos pedazos. Jeremy está estacionado en el punto de control en uniforme presumiblemente trabajando para The Black Bags Division. Nicole parece haberlo descartado como cualquier tipo de aliado confiable, pero es difícil creer que Jeremy no tenga algún tipo de plan más grande. Entonces, ¿quién es exactamente nuestro malo malote en esta temporada? Black Bags Division, Cleo, el nuevo sheriff, el dueño de The Glory Hall, los monstruos en el bosque, solo el tiempo y con suerte, no otro salto de tiempo, lo dirá. Mi calificación para este episodio número 3 es de 4 unicornios de 5. El próximo episodio se titula Afraid. La sinopsis nos dice, Winona se enfrenta a un antiguo enemigo mientras Waverly y Nicole buscan ayuda. Esta vez no seré humillada con teorías que no atino, así que vamos a ver específicamente que Winona y Doc están trabajando en equipo, Jeremy necesitando a Winona y otro ser maligno saliendo a relucir. Tantas preguntas y no puedo esperar para obtener respuestas. Así que hasta entonces. Gracias por ver este video y tu apoyo a esta saga. Si te gustó dale like y comparte. Déjame saber tu opinión, teorías y más de este capítulo en la cajita de los comentarios. Sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.